sobre el respeto que nos debemos los unos a los otros. En este pasaje el Señor nos dice que así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gracias. Hermanos amados, el Señor me puso esto en mi corazón hace una semana atrás. Nosotros para aprender a vivir, vivir significa aprender a respetar. Nosotros hacemos acciones y en esas acciones que hacemos, muchas veces ofendemos a las personas y estamos mal enseñados a que no nos importe aunque la gente se ofenda. Eso no está bien. El Señor dice que debemos cuidar eso para que lo que nosotros queramos que hagan con nosotros, nosotros debemos hacer con ellos. En otras palabras, si usted anhela que sea respetado, debe también aprender a respetar, porque es un espejo la vida. Lo que nosotros hacemos, exactamente es lo que nos hacen. es la ley, es la palabra de Dios. Si quizás hemos sentido desprecios en un maltrato hacia nuestra persona, es probable o muy casi seguro que es la manera que nosotros hemos tratado. Respeto, mis hermanos amados, es valorar a los demás, respetar su autoridad, respetar su autoridad, considerar su dignidad. El lugar que la persona o el prójimo tiene, lo tiene porque lo ha ganado. A veces lícitamente, a veces ilícitamente, pero nuestro deber es respetar. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar este día. El respeto se basa en la verdad. Sin mentiras. Todo transparente. En esa forma de relación, es como Dios quiere que nos relacionemos. Cuando se relaciona uno con las personas a través de las mentiras, de engaños, es falta de respeto a Dios, es falta de respeto a sí mismo y falta de respeto al prójimo. Eso nos hace mucho daño. Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere que hagamos, debemos ser muy cuidadosos en nuestras relaciones. Nosotros como creyentes somos la creación que Dios renueva. La gente sin Dios no se renueva. A ellos no les importa si los ofenden o ofenden. Ellos se sienten hasta presuntuosos de que son potentes o prepotentes. Están acostumbrados a esa vida. Nosotros no debemos vivir así. Debemos vivir con respeto. respetando a Dios, respetándonos a nosotros mismos y respetando al prójimo. Cuando nosotros, mis hermanos amados, permitimos el mal en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros deseos, eso es no tener respeto a Dios ni a sí mismo. Cuando un creyente permite la maldad en sus mentes, la maldad en sus deseos, maldad en sus palabras, en sus actos, esa persona o ese creyente no se respeta a sí mismo. y si no se respeta a sí mismo, no puede respetar a los demás. Debemos aprender. Así como tú quieres que te traten, así trátalos a ellos. Porque eso, mis hermanos amados, cada acto, cada pensamiento que tenemos de alguien, tú dirás, pero si no se lo dije, solo lo pensé, solo pensé mal de la persona, no se lo dije. Pero ese pensamiento que tú tienes o que yo tengo, alguien más también va a pensar lo mismo de ti. Si piensas mal en tu corazón de alguien, alguien más va a pensar mal de ti en su corazón. y por eso las relaciones se destruyen. Toda falta de respeto causa violencia, odio, destrucción. En la falta de respeto se mueve el diablo. Tú no vas a verlo con cuernos, ni lo vas a ver rojo. lo que vas a ver es pensares malos en tu mente, ese es el diablo. Deseos malos, ese es el diablo. Palabras malas, ese es el diablo. Acciones malas, ese es el diablo. No es rojo como el mundo dice. Tú tienes que discernir, tienes que aprender o tenemos o tenemos que aprender. Realmente ¿quién está fluyendo por nosotros? ¿Es Dios o es quién? Si permitimos el mal, ¿por qué esperamos resultados buenos? ¿Por qué? ¿Por qué nos engañamos a ese grado si somos conscientes de estar pensando el mal? Y queremos resultados buenos. Eso es ser infiel a sí mismo. Eso es ser falta de respeto a sí mismo. Imagínate si uno se falta el respeto a sí mismo, ¿cómo nos van a respetar los demás? No debemos esperar un respeto si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos. El respeto exige un trato amable. Un día el Señor Jesús me dijo el Espíritu Santo me dijo así como piensa Dios así piensa tú ese es el nivel al que hay que elevarse así como piensa Dios piensa tú como piensa Dios de ti que piensa Dios de nosotros esa es la manera correcta de pensar de nosotros y del prójimo pero alguien podría decir pero cómo puedo pensar bien de alguien que está haciendo el mal Dios no nos ha mandado a cambiar a nadie nos ha mandado a respetar Dios es el creador de todo ser de todo de toda persona y en su soberanía nos dio libertad de decidir y cada persona tiene el derecho a decidir tiene el derecho a escoger el bien o el mal y si alguien ha escogido el mal yo no puedo forzar lo que cambie si él ha escogido eso pues yo tengo que respetar su decisión no estoy de acuerdo con ello pero no voy a hablar mal o a pensar mal observe esto si la persona no cambia y su vida es así qué sentido tiene para mí estar usando mi mente tomando parte de mi vida yo no sé cuántos días me quedan o años y tomar parte de esa vida que el tiempo que Dios me da para estar pensando el mal de alguien que él ha escogido vivir así o pensar así porque lo tengo que dejar que su acción y su vida venga a afectar mi mente afectar mis sentimientos tenemos tenemos que aprender a respetar la vida es hermosa la vida es bella si aprendemos a pensar si aprendemos a respetar la vida es preciosa nosotros vivimos de la manera que tratamos así como vivimos así es como tratamos y debemos superar el trato selectivo el señor jesús dijo en mateo si le haces bien solo a tus hermanos que demás haces también a ellos los que no creen en Dios también ellos se ayudan también ellos se tratan bien pero ustedes nosotros dice que debemos rebasar ese tipo de trato nosotros debemos superar esa forma debemos respetarlos porque al respetarlos estamos elevándonos a la mentalidad de Dios Dios nos dio el derecho de decidir y de pensar es un derecho dado por Dios y ni Dios que es Dios forza una vida a que piense lo bueno si la persona decide pensar lo malo eso es impresionante que Dios siendo el hacedor de los seres no los force sino que los respeta los respeta hermano y nosotros debemos respetarnos para que tengamos honra la honra te la dan los que te rodean cuando tú lo respetas pero si los deshonras si no lo respetas significa que los deshonra ellos también te deshonrarán no podemos vivir así es hermosa la vida hermanos míos Dios no nos enseña no nos lleva al cielo para enseñarnos esto allá sería muy sencillo pero es aquí donde está la maldad aquí es donde tiene sentido todo esto porque aquí tú decides entre hacer o no hacer una cosa te da la oportunidad de decir crecer o no crecer es una bendición estar con gentes si no te relacionas no creces en el trato en el respeto cómo aprenderíamos a respetarlos si no queremos convivir no sabrías cuán cuánta maldad hay en nuestra mente vemos a esta persona y ya le estamos mordiendo en los pensamientos y volteamos y nadie te place todos tienen cosas excepto excepto nosotros nosotros si somos perfectos podemos morder a todos y esperar que no nos muerdan hermano cada vez que mordemos asegúrate y prevén porque serás mordido tenemos que ser entendidos mis hermanos Dios está con nosotros Dios está en medio de nosotros y lo que tú hagas es la manera que te harán quieres un trato de respeto respétalos no tanto en tus eso es bueno pero lo más grande es respetar a tu prójimo en tus pensamientos ahí tú sabes si lo respetas o ahí tú sabes si eres un vaso que deshonras ahí se ve si tú conoces ahí tú puedes saber si eres un ser que respeta si no te atreves a pensar mal de tu prójimo porque estás haciéndolo ante Dios y yo también y si podemos pensar mal de alguien le faltamos el respeto a Dios y nos faltamos el respeto a nosotros mismos obviamente al prójimo por eso el Señor dijo eso así como quieras que te traten trátalos tú no es hermoso hermano cuánto tú y yo hemos hecho para que tu mundo sea precioso el mundo son las relaciones las personas con quien hablas unos nos quieren otros no nos quieren no podemos forzarlos a que te quieran pero si Dios quiere que los respetemos aunque no nos quieran y si lo respetamos aunque no nos quieran vamos a tener la paz vamos a estar bien y eso es lo que Dios quiere que hagamos así que mis hermanos amados el respeto es necesario en las relaciones con nuestro prójimo en cualquier área en el lugar en el hogar hermanos míos en el hogar hay respeto usted usted y yo respetamos a Dios él nos ve los pensamientos me recuerdo hace años una diferencia con mi esposa no tan grande pero me ensucié mi mente pensé mal de ella me enojé y yo sabía que Dios me estaba viendo la mente me salía afuera atrás al patio me daba vergüenza estar pensando eso de ella porque yo sabía que Dios me estaba mirando que pena yo prestando mi mente al diablo para que me mostraron me dijera que tan mala es yo prestándole esto al diablo me daba vergüenza y dije señor perdóneme usted no me dio mi cerebro para procesar basura no me lo dio para eso me lo dio para entender y para hacer las cosas correctas delante de Dios delante de tu propia vida y del prójimo mucha gente dice es que todos piensan así mi hermano amado cada uno de nosotros es un individuo tú no eres un todo eres un ser que no tienes un doble eres un ser individual tú puedes vivir como tú decides hacerlo no como todo el mundo tú eres único y tú puedes vivir como Dios quiere si tú quieres vivir así así que mis hermanos amados el Señor dice que debemos mantener el respeto en nuestra vida en nuestro hogar en una ocasión no había una circunstancia previa de molestia con alguien en la casa y un demonio vino fuerte sobre mí y me dijo maldice a Jenny maldice hermano fuerte sentí un enojo subí la escalera y hasta me agarré y dije no me decía que maldijera ella ese es un demonio no había una circunstancia previa muchas veces pensamos mal porque nos enojamos cuando nos enojamos se nos ensucia la mente el diablo toma ocasión pensamos mal de la hija del hijo del esposo de la esposa prestamos nuestra mente al diablo así no es hermanos tenemos que respetar a Dios no debes prestar tu mente a la maldad no pienses mal de ti sabe hermano amado cuando una vida no se respeta a sí mismo terminan chiquitos son personas inferiores pero tuve su cuerpo normal pero en su mente está mal en sus mentes están mal piensan mal por sí mismos usan su mente para pensar mal de sí esa es falta de respeto a la creación que Dios le hizo Dios te creó como único y tienes toda la potencia de Dios todo lo que tú necesitas Dios te lo ha dado solo tienes que cambiar y aprender a respetarte si los demás no te respetan no los forces a que lo hagan respétate tú piensa bien de ti honra a Dios a tu creador él no te hizo al ahí se va te hizo con un plan un propósito te hizo para que seas un ser que ama no que odia la inferioridad es falta de respeto a sí mismo y esa inferioridad viene por esto porque presta su mente para pensar mal de usted mismo por eso se hace chiquito no no respeta en jeremías dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien para darles el fin que ustedes esperan pero que esperas lo que tú piensas y lo que tú sientes y lo que tú hablas es lo que estás jalando eso es lo que estás jalando hacia tu vida no piensa bien de ti como piensa Dios de ti piensa que eres un ser amable respetuoso de Dios respetuoso de tu persona de los demás cuando permites el mal en tu vida en alguna área de tu vida te estás faltando el respeto a ti mismo no te quieres y por eso terminan pequeños no hermanos no respetémonos piensa bien de tus hermanos si no hemos aprendido a pensar aprendamos ahora piensa bien del hermano de la hermana de tu esposo de tu esposa de tus hijos piensa bien así como piensa Dios eso es lo que Dios quiere Dios quiere que aprendamos hermanos sabes esto no te lo van a enseñar en ninguna universidad allá te enseñan lo contrario no te dejes esto y lo otro y aquí para allá se destruyen se llenan de violencia de odio pero Dios nos enseña esto así que mis hermanos el respeto en las relaciones interpersonales comienza en uno y debemos hermanos amados respetar y valorar los intereses usted sabe que cada persona tiene intereses cuando tú o yo nos relacionamos con las personas cada persona tiene interés ¿por qué quieres ser tu amigo? por alguna causa tal vez porque lo tratas amablemente tal vez porque piensa que tú le has ayudado hay alguna razón tiene algún interés en la amistad y eso es bueno todos tenemos un interés yo tengo interés en su amistad yo anhelo su alma para Jesús es lo que yo anhelo que su alma sea para Cristo es mi interés así que no es gratis lo que estoy buscando todos buscamos algo así que mis hermanos amados respetemos los intereses de los demás los demás también son seres humanos tienen la libertad de pensar y debemos respetarlos por la mañana consideraba la palabra cuando el Señor dijo padres no exasperéis a vuestros hijos que significa exasperar a los hijos desesperarlos y como se desesperan los hijos cuando los anulas completamente que no pueden pensar no pueden hablar no pueden hacer no pueden nada ese es autoritarismo toda vida tiene una voluntad y libertad para pensar para hablar así como tú la tienes tú te ofendes si alguien viene y te encarcela tú no te dejas que te aplasten tú quieres tus derechos también nuestros hijos quieren y necesitan hablar pero aprendamos una cosa padres con los hijos los hijos deben aprender los límites límites hay asuntos que le pertenecen a la pareja que los hijos no deben porque ellos no están en esa posición no traspasen los límites respeten las las fronteras y así todo va a estar bien los hijos deben honrar a sus padres respetarlos cuando usted hijo no piensa mal de sus padres sus hijos de usted no van a pensar mal de usted cuando sea padre o madre pero si usted piensa mal hoy como hijo de sus padres ahí estará es la ley es la palabra hermano que maravilla que hermoso entender esto para no pensar mal cuando uno respeta la gente uno les puede ver sus ojos directamente y no quitas tu mirada rápido la puedes sostener pero cuando tenemos pensares malos o deseos malos o palabras malas que se hayan hecho la persona no puede sostener su mirada no puede hay chamuco ahí hay maldad por eso no pueden sostener la mirada hermanos amados Dios es muy muy bueno el respeto se basa en una relación mutua respétalos para que te respeten y de esa manera tú vivirás una vida de paz eso es el señor jesús nos manda que todos nos respetemos aún aquellas personas que no que no piensan igual que nosotros ellos tienen el derecho a pensar los vecinos tienen derecho a pensar y hablar y a decir y hacer como cualquiera de nosotros y Dios me dice que lo respete que quiere decir eso que no debo pensar mal de él o de ellos eso es respetar que no pienso mal que no deseo el mal que no hablo mal que no le hago el mal eso es respeto aunque ellos quizás lo hagan nosotros no debiéramos ahora el señor dice en primera de Pedro 2 17 honrar a todos a todos como tú y yo honramos a todos ayúdenme a entender esta parte como usted y yo honramos a todos todos son las personas no voy a ir una por una de las personas y te honro te honro no tú sabes que no estás pensando mal de esa persona ahí lo estás honrando ante dios ante ti mismo y aunque la persona no sepa tú sabes que lo estás honrando pero también tú sabes cuando lo estás deshonrando es muy importante hermanos ahora dice honren a todos quiero repetir esta parte porque este es el centro de lo que quiero decir honrar a todos significa no pensar mal no hablar mal no desearle el mal no hacerle el mal eso es respetar aunque tú no lo digas con tus labios eso está pasando en tu persona y tú sabes que estás haciendo lo correcto ante dios ante ti mismo y ante los demás eso es respeto así como piensa dios así pensemos nosotros así piensa dios así piensa dios de usted y de todos bendito sea el señor nuestro señor jesús nos da su palabra para que aprendamos a convivir con respeto voy a leer por favor si me quiere acompañar a Mateo capítulo 5 y el verso 43 si lo tiene lo puede leer y si no lo escucha dice así oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo eso era la ley allá atrás pero yo os digo amada a vuestros enemigos ahora nos detenemos ahí dijo allá en la ley era amas a tu amigo y al enemigo lo aborreces pero yo os digo ama a tus enemigos como lo amas pensando bien deseándole el bien orando por él y si puedes hacerle algún bien hacérselo pero es que es mi enemigo así es como un enemigo se puede tornar en amigo los amigos los enemigos se pueden tornar en amigos cuando tú le muestras respeto está tu enemigo porque lo has ofendido está ofendido lo has lastimado por eso es tu enemigo quieres amigos respétalo adentro de ti y tendrás amigos la gente va a empezar a empezar a pensar así de ti y tú lo vas a sentir esto no es una farsa esto es real así es dice entonces dijo ama tus enemigos respétalos pero si él no te respeta no le hace tú respétalo yo también dice bendice a los que te maldicen haz bien a los que te aburrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen eso que es respeto respeto a alguien que te está haciendo el mal directamente pero sobre todo está respetando a Dios y aunque te aunque pasara lo que pasara te respetas a ti mismo el hecho de no ser un vaso usado por el diablo para destrucción eso es mostrarte que te quieres que te respetas y que nada impuro cruza por ti eso es respeto hermanos eso es amor el amor no hace mal a nadie el amor da vida el amor es Dios cuando Dios dice yo habito con ustedes yo estoy entre ustedes no toque lo inmundo que significa eso cuando tú no dejas que fluya la maldad Dios fluye por ti y cuando Dios fluye por ti el sana a todos los dolidos cuando tú respetas a Dios a ti mismo y a los demás Dios sana Dios bendice Dios liberta y restaura las vidas respeto así como quieres que te traten así trátalos así como quieres que la gente piense de ti así piensa tú así como quieres que hablen de ti así habla tú así como sientes o quieres que sientan hacia ti que te aprecien también tú si no hacemos eso hermanos míos no esperemos un trato amable van a ser agresivos van a ser groseros porque hemos sido groseros en nuestro interior cuando pensamos y hacemos toda esa cosa dentro de nosotros contra ellos el señor dice esto hermanos amados por las obras que nosotros hacemos definimos quien es nuestro padre por las obras que nosotros hacemos definimos quien es nuestro padre Dios nunca hace el mal nunca 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 Dios hace el mal cuando fluye el mal no es Dios es el diablo el cien por ciento hay que entender estas cosas ahora dice el señor aquí que debemos respetarlo para que se es si oramos y los bendecimos y les hacemos bien y aunque ellos no nos hagan tan bien nosotros les hacemos bien dice para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos hermano como como tú puedes crecer de ser una persona que hemos habitado en el pecado y en toda esa falta de respeto como podemos crecer a la estatura de Dios de Cristo solo si aprendemos lo que él nos dice y hacemos lo que él nos dice y entonces dice para que sean hijos de su padre cuando tú respetas Dios respeta tu vida sabes Dios respeta tu voluntad ve dice si hijo mío dame tu corazón pero si tú no se lo quieres dar él no te tuerce el brazo para que se lo des él demuestra que te respeta debemos respetarlos para que nos respeten y entonces usted crezca la estatura de su padre de su padre de Dios de Jesucristo del Espíritu Santo esa es la vida de Dios para nosotros dice Dios respeta a todos y como lo hace dice que le hace salir su sol sobre malos y buenos respeta a los malos no es la misma luz que le alumbra al que está planeando cómo hacer maldades que al que quiere hacer el bien no es la misma lluvia que cae para todos y la tierra produce para todos aunque están haciendo el mal Dios lo respeta eso no quiere decir que no los va a juzgar al final todos vamos a ser juzgados pero mientras tienen el derecho de decidir libremente el libre abredrío solo se tiene mientras está en el cuerpo hermanos solo mientras estamos en este cuerpo puede usted decidir lo que quiera decidir pero cuando el cuerpo termina cuando salimos del cuerpo ya no hay libre albedrío ahí hay juicio de sus decisiones en su libre albedrío como usó su libre albedrío allá en ese tiempo es el tiempo del juicio pero ahora tiene libertad de decidir ahora dice el señor porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos si usted y yo respetamos solo a los hermanos y no respetamos pensamos mal de la gente y ah que estamos haciendo pues no mucho no nos parecemos a Cristo debemos respetarlos el que está haciendo el mal no le quita el derecho de decidir de pensar porque toda persona tiene el derecho a pensar y por ser persona Dios le ha dado o nos ha dado a todos ese derecho y si venimos y pensamos mal le faltamos el respeto y pensamos mal de la persona nos faltamos el respeto a nosotros y le faltamos a Dios y otra cosa si la persona está en esa condición haciendo el mal porque ensuciar nuestra mente tú y yo no sabemos si quizás si nosotros le mostramos respeto Dios pudiera salvarle y sacarlo de esa condición cuando nosotros le mostráramos el respeto pero el respeto el respeto no no sólo la acción física el respeto que es poderoso es el respeto aquí en la mente cuando tú te frenas de pensar mal ese es el respeto que Dios honra y que Dios quiere que nosotros tengamos Dios puede hacer maravilla y esa persona que ahora está haciendo el mal y que tal vez si nosotros nos detenemos podríamos ensuciar nuestra mente por su actitud que tal si lo respetaremos y Dios usara esa situación y le hiciéramos bien y quizás cambiar su actitud y al rato sería una persona de respeto sería maravilloso hermano porque cuántas veces nosotros no hemos hecho el mal cuántas y cuántas no lo hemos hecho sin embargo Dios nos respeta así que es una maravilla hermanos que Dios nos ayude dijo porque dice no hacen también lo mismo la gente que los publicanos los que no conocen a Dios si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sé pues vosotros perfectos en qué respeto sed pues vosotros perfectos aprendamos a pensar lo que Dios piensa de tu prójimo así como Dios te quiere a ti también lo quiere a él o no lo quiere o no lo quiere pero es que está haciendo lo malo lo quiere cómo sé que lo quiere porque todavía respira en una ocasión un vecino que estaba acá vino acá dijo mira no es casualidad que seamos vecinos le dije si tienes razón Dios lo trajo y quiero decirte mi hermano que aprendí a amarlo aprendí a respetarlo y lo quiero quiero que sepas que lo quiero hermano lo amo y me hizo mal pero lo quiero y cuando pienso de él como lo quisiera ver otra vez de verdad y lo quisiera abrazar y le quisiera dar tamales porque le gustaban los tamales de nuestra hermana pero yo no lo veo ese respeto yo no me fijo en lo que está haciendo él dijo no es casualidad que seamos vecinos y yo entendí mientras este hombre respira es porque Dios lo tiene y si Dios le da la respiración tiene el derecho a pensar tiene el derecho a ser respetado porque Dios le da el derecho de la vida debemos honrarlos debemos honrar para que Dios nos honre para que Dios bendiga a más personas ya voy a terminar mis hermanos sean como vuestro padre dice perfectos déjeme decirle algo más y ya voy a ir saliendo de esto el juzgar a los demás nuestro señor nos amonesta que no lo hagamos porque porque así como tratamos nos van a tratar no juzguéis no pienses mal no hables mal no hagas mal no mires mal para que tu vida se prolongue recuerdas quien es el hombre que desea vida yo y que desea muchos días para ver el bien yo refrene su lengua del mal no cortes tu vida nunca salga palabra mala de tu boca nunca aunque estés enojado aunque te hagan mal con intención no porque tu vida se acorta y el mal viene yo ya no quiero mal yo quiero vida y quiero ver muchos días para ver el bien es lo que Dios quiere y cuando hacemos así Dios nos prolonga la vida no juzguéis para que nos juzgáis porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís es la palabra mi hermano acuérdate cuando tu mente quiere pensar mal de alguien el que está al lado de ti le van a poner los mismos pensares las mismas palabras las mismas palabras es un espejo que quieres que el espejo te refleje que quieres recibir vas a recibir lo que das lo que das es lo que vas a recibir no esperes recibir algo que no das no va a ver es engañarse hermano cuidémonos ahora mira cómo está esto el respeto que cada uno se tiene a sí mismo es como tratamos a los demás no sólo aquellos que nosotros amamos cuánto respeto hay en cada uno de nosotros pues así como tratamos a las personas en general es la manera que tratamos porque a los que queremos los tratamos especial eso no es el respeto del que estamos hablando el respeto es a todos primera de Pedro 2 17 amén a todos amén a todos ese respeto la falta de respeto dijimos quiero resumir la inferioridad es falta de respeto a sí mismo porque permite pensar mal de sí mismo no debe pensar usted mal de usted mismo no debe hacerlo ofende a su creador le está diciendo que su creador se equivocó y él no se equivocó usted y yo hemos cerrado en la manera de pensar Dios lo hizo tal como él quiso hacerle y tiene toda la potencia de Dios en su persona sólo tiene que aprender a pensar y a respetarse a sí mismo y respetar a su hacedor agradezcale como usted es dele gloria por lo que él lo ha hecho usted alábelo porque usted es una obra maestra y única ahora la otra falta de respeto es cuando alguien es orgulloso hermano el orgulloso maltrata desprecia a su prójimo y todos los que desprecian a su prójimo desprecian al hacedor de ellos hermano mire que falta de entendimiento el proverbio dice que el que desprecia a su prójimo le falta entendimiento y que no es sabio cuando pensamos mal no somos sabios no importa cuál sea la circunstancia por la cual se nos ensucia la mente no es sabio pensar el mal ni sentirlo ni hablarlo ni hacerlo el señor dijo que debemos pagar el respeto a todos los que se lo debemos voy a leer unos puntos tú respetas cuando sabes que estás haciendo el bien y estás seguro en tu espíritu que estás haciendo lo correcto ante dios ante ti mismo y ante los demás no necesitas que las gentes te den testimonio porque tú sabes si lo estás haciendo o no si estás haciendo el mal arrepentámonos porque es falta de respeto a dios a nosotros y a la persona pero si estamos haciéndolo aunque no te respeten a ti siéntete dichoso porque has crecido a la semejanza de nuestro dios para mostrar respeto debes saber qué hacer y cómo hacerlo en el momento de la relación si vamos a entrar en una relación con unas en el servicio en el trabajo en lo que sea yo no debo pensar mal de la persona pero debo hacer el bien a la persona ¿verdad? cuando le hago el bien la persona se siente respetada y honrada debemos saber hacerlo hacerle bien no mal eso es respeto si tú te respetas a ti mismo los demás te respetarán a ti si aprendemos a respetar a los demás tendremos más amigos que enemigos ok el respeto es el fruto de la humildad respetar a otro es bajarse uno pero cuando te bajas no pierdes calidad aumenta tu calidad te pareces a Jesús así que no te engañe el enemigo que cuando te bajas eres nada no 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 es cierto cuando te bajas entonces Dios triunfa en ti así que la humildad es una necesidad ¿un qué? una virtud para poder respetar a los demás si se da un argumento y no se quiere la persona no está de acuerdo hermanos si no está de acuerdo en la primera plática que se da tú crees que se va a poner de acuerdo gritando no para se humilde y respeta tiene derecho a pensar lo que está pensando si eso decide hacer porque es una mente es un ser es un individuo eso es la verdad entonces uno tiene que respetarlos eso no quiere decir que estamos de acuerdo con ellos no lo que está mal está mal sin embargo aunque decida lo malo no vamos a estar de acuerdo con ellos pero yo debo respetar sus decisiones porque al fin y al cabo es su vida y su vida es su vida y la mía es la mía nunca dejes que te pierdan el respeto porque difícilmente lo recuperarás en una ocasión una vida yo estaba haciendo una obra aquí en el estacionamiento y lo estaba haciendo mal no es que estuviera haciéndolo mal sino que el tiempo me estaba apurando íbamos a poner el cemento y los hermanos me pusieron la la malla de cemento de de varillas y me cubrieron la tapa donde se se va el agua verdad cuando viene el inspector me regaña y estaba bien enojado y yo me quedé maravillado le dije lo oí un ratito le dije oye yo no soy tu hijo tú no me puedes gritar tú veniste aquí para inspeccionar solo dime lo que está mal eso es todo lo que tienes que hacer no gritarme dame y quiero hablar con tu jefe hasta hice lo que hizo Pablo un día y sabe que pasó me pasó al jefe y le dije este señor me está gritando nunca más regresó sabe quien vino a inspeccionar su jefe tengo que hermano yo estaba él pensaba que yo iba a echar cemento y a tapar hermano dije no lo que pasa es que lo voy a cortar en un ratito pero él no me entendió entonces respétame yo te estoy respetando yo no estoy gritándote tú vienes a inspeccionar que esté bien como debe estar y es tu derecho pero no es tu derecho gritarme hermano mío yo no puedo gritarte si tú no o sea si alguien no quiere cambiar pues es su decisión tenemos que respetarle así es cuando vivimos con respeto a los demás nos volvemos más pacientes más comprensivos más comprensivos nos volvemos más responsables hermano y respetuosos de Dios de nosotros y del prójimo y cuando eso hace se establece un respeto en su interior y se estabiliza su persona hermano es como que tuvieras un peso que te equilibra que viene el viento y no te mueve es algo estable hermano es algo maravilloso respetemos para que nos respeten exactamente lo que quieras que hagan contigo así debemos nosotros hacer dice respeto no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti hace hace unos días yo iba saliendo de aquí y había unas personas ahí y el espíritu me puso clarito el pensamiento párate deja el carro y ve y había varias personas ahí ve y salúdalos y qué cree que hice no me paré y me fui es falta de respeto a Dios él me dijo que lo hiciera y anoche me puse a pensar y si me hubiera bajado que hubiera dicho ve tiene uno que saber qué hacer y cómo hacerlo porque qué tal si llego están platicando y qué les voy a decir me puse a pensar señor hello gentlemen o cómo se dice eso and ladies I want to share cómo se dice shake him qué piensas que pasaría si tienen los pensamientos qué crees que les pasaría en su mente de ellos sus mentes cambiarían sus sentimientos cambiarían sentirían el respeto y Dios llegaría por medio de nosotros así más pero saluda a los que no son tus hermanos mírale a los ojos deseale lo mejor desea lo que tú quieres para ti qué quieres para ellos pues no puedes dar menos de lo que tú deseas para ti hermano deberíamos hacer así hasta ahí y bendigamos los de todo corazón porque nosotros no sabemos la forma de vida que están llevando los que están haciendo el mal están batallando los demonios están sobre ellos hermano y los están atacando están violentos necesita que alguien que les muestre respeto porque nadie lo respeta hermano alguien tiene que mostrarles ese respeto y Dios llegar por medio de ellos y de esa manera podamos hermano amado crecer a la estatura del señor esto es lo que Dios quiere la falta de respeto genera violencia y enfrentamientos sucede en los matrimonios sucede con los hijos sucede en todo lugar por falta de respetarlos y Jesús dijo así como tú quieres que te traten trátalos tú vamos a orar